A lo largo de la historia con la conformación de los países o estados, estos han buscado la forma de dividirse por diferentes regiones. Es así que a estas divisiones territoriales le han dado diferentes nombres que pueden ir desde comunidades autónomas, provincias, regiones independientes, departamentos, distritos especiales o simplemente estados. Sin embargo, hay estados que al momento de crearse recibieron mayor extensión geográfica, lo que hace que sea más grande que los demás. Por ello, en este capítulo de curiosidades en 4D, veremos el estado más grande de cada país. No olvides suscribirte al canal y pertenecer a nuestra comunidad de curiosas y curiosos en 4D. Soy Ander Cobot y sin nada más, ¡vamos al vídeo! En Colombia, el departamento más grande es Amazonas, el cual se ubica al sur del país andino y limita con países como Perú y Brasil. Tiene una extensión aproximada de 109 mil kilómetros cuadrados. A pesar de su gran vasto territorio, solo tiene una población de 78 mil habitantes. En Venezuela, el estado más grande es Bolívar, el cual tiene en total unos 240 mil kilómetros cuadrados y es un territorio de grandes riquezas naturales, sobre todo oro. Tiene un total de 2 millones de habitantes, convirtiéndose en el sexto estado más habitado del país caribeño. España es un país realmente organizado a nivel político y económico. Es así que el país ibérico, la comunidad autónoma más grande es Castilla y León, la cual tiene una superficie total de 94 mil kilómetros cuadrados. Además cuenta con una población de 2 millones y medio de habitantes. Quizás cuando te pregunten cuál es el estado más grande de Estados Unidos, te imaginas Texas o algún otro similar. Sin embargo, el estado más grande geográficamente del país norteamericano es Alaska, el cual tiene una extensión total de 1 millón 700 mil kilómetros cuadrados en total. Es decir, es más grande que países como Perú o Colombia. El estado más grande de México es Chihuahua, el cual tiene un tamaño total de 247 mil kilómetros cuadrados. Además cuenta con una población que se acerca a los 4 millones de habitantes. Su ubicación geográfica, así como su estado limítrofe con Estados Unidos, le da un crecimiento económico importante en los últimos años. Argentina es un país realmente inmenso en términos geográficos. Esto le permitió durante principios del siglo XX ser una potencia económica. La provincia más grande del país suramericano es la de Buenos Aires, la cual tiene una extensión total de 307 mil kilómetros cuadrados. Adicionalmente, concentra un porcentaje importante de la población total del país con más de 16 millones de habitantes. En Italia, la región más grande es la de Sicilia, que aunque se trate de una isla, tiene una extensión total de 25 mil kilómetros cuadrados y unos 5 millones de habitantes. La provincia de Antofagasta es la región más grande de Chile y tiene alrededor de 126 mil kilómetros cuadrados y unos 390 mil habitantes. El estado de Baviera con unos 70 mil kilómetros cuadrados es el estado federal más grande de Alemania. Hasta acá hemos llegado con el video de hoy. Cuéntame desde qué país estás viendo el video y para ti cuál es el estado más grande que hay en tu país. También déjame un comentario si te gustaría una segunda parte de este video para seguir subiendo contenido. Sin nada más, nos vemos hasta el próximo video.